Tu amor, más alto que los cielos es, bueno es, como son alabar al Rey Padre gracias Señor porque Tú eres un Dios fiel, un Dios poderoso No hay gigantes que se puedan parar en contra de nosotros No hay imposibilidad que pueda venir porque aquí están Tus hijos Y declaro que la gracia, el poder y la misericordia están en este lugar Y pido que hable Señor y que la palabra que salga de mi boca Sea como espada Señor, arma de doble filo, espada de doble filo Que penetre Señor, que parta el alma, que disierna los pensamientos Las intenciones del corazón y Señor que haga lo que tiene que hacer Y que no vuelva vacía en el nombre de Jesús, amén y amén Hoy quiero compartir con ustedes algo que es muy importante El poder de un corazón afirmado para ser establecido y constante Y esa es la clave en este tiempo donde nosotros estamos viviendo En tiempos de gran transformación, de grandes cambios, de gran aceleramiento De un estrés elevado a la anésima potencia sobre muchas personas Y la palabra de Dios nos dice en Santiago 5.8 lo siguiente Dice así y ahora me pone Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones Porque la venida del Señor se acerca Digan conmigo la venida del Señor se acerca En la venida de Cristo, imagínense si hace dos mil años el apóstol Santiago El medio hermano de Jesús porque era hijo de José y no fue simplemente hijo de Dios Hijo de María y José dice que nosotros tenemos que En la venida del Señor tenemos que tener corazones afirmados ¿Por qué? Porque en los tiempos difíciles se va a sacudir la tierra Y las personas van a tener que definirse conforme al propósito Y si no están afirmados vamos a tener grandes dificultades Grandes problemas en nuestras vidas Y en este tiempo más que nunca dice Jeremías 9.24 La clave en todo esto es dice más Alávese Néstor que es su vida de alabar Dice en entenderle a Dios y conocerle a Dios Que Él es Dios y que hágase misericordia Que hace juicio, que hace justicia en la tierra Porque estas cosas quiero dice Dios Entonces conocerle a Dios activa y entenderle a Dios Activa sobre la tierra la misericordia de Dios También activa el juicio de Dios Y el juicio de Dios que es El juicio que Él hizo sobre Cristo Él llevó tu enfermedad y le puso sobre Cristo Él juzgó tu juicio cayó sobre Jesús Entonces y la justicia es lo que Cristo hizo Y nos reveló a través de su palabra Y la palabra es la justicia de Dios Y cuando nosotros empezamos a afirmar nuestros corazones Vamos a poder ser la espada de Dios Para transformar la atmósfera, el medio ambiente Nuestra familia, nuestros hogares Donde nosotros estamos Vamos a tener el poder transformacional Que Dios necesita para establecer su reino Aquí en la tierra Entonces ¿Por qué necesitamos un corazón afirmado? Santiago 1.8 nos dice así El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ¿Qué quiere decir el hombre de doble ánimo? Señores un corazón que no está afirmado Tiene doble ánimo Un día quiere, otro día no quiere Un día quiere irse a la iglesia Otro día no quiere irse a la iglesia Un día está enamorado de su marido Otro día no está enamorado de su marido Otro día está enamorado de su esposa Otro día no quiere saber nada de su esposa Entonces esa persona es inconstante ¿Por qué? Porque tiene un corazón no afirmado Y especialmente viviendo en tiempo de la venida del Señor Y lo que Dios requiere de nosotros Es que afirmemos nuestro corazón Y que rompamos esa inmadurez De ser personas inconstante en todo lo que hacemos Por eso tenemos que definirnos Antes de proyectarnos hacia donde nos vamos a ir Nos definimos como hijos de Dios radicales Apasionados por lo que vamos a hacer Para llegar a la meta y el objetivo Que es mi querido hermano Dice en Filipenses capítulo 3 En el versículo 14 Dice prosigo la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús ¿Qué quiere decir? Una persona que es inconstante Nunca va a proseguir a la mesa A la meta Va a ser inconstante Por eso que necesitamos definirnos hoy En la iglesia de Cristo Hay muchas personas que no alcanzan este nivel Porque no llegaron a la madurez El inconstante es una persona inmadura Un día quiere Otro día no quiere Por eso vimos que muchas veces los compromisos Con el cuerpo de Cristo Está definido en un 30% Que son más o menos comprometidos Otro 30% que está comprometido a media Pero hay un 15 a 20% Que están comprometidos de lleno y del todo ¿Por qué? Porque alcanzaron la perfección Alcanzaron la madurez Por eso dice prosigo la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Me llamamos en Cristo Y dice en 3.15 Así que todos los que somos perfectos Maduros No inconstantes No de doble ánimo Esto mismo tenemos que sentir Y si otra cosa sentimos También nos la revelará Dios Porque el Espíritu de Dios Te convence del error Y la madurez te lleva a tomar tus decisiones Conforme no a tu sentimiento Que te quiero o no te quiero Sino que al sí y al amén de Dios Amén Entonces por eso dice la palabra En Santiago 5 versículo 12 Dice pero sobre todo hermanos míos No juréis ni por el cielo Ni por la tierra Ni por ningún otro juramento Sino que vuestro sí sea sí Y que vuestro no sea no Para que no caigas en condenación ¿Qué tiene que ver esto? Sí a las cosas de Dios No a las cosas del mundo Sí a las promesas de Dios Y a la voluntad de Dios No a la voluntad de la carne No al mundo No a las cosas que me van a tumbar Y romper la estructura Y la voluntad de Dios en mi vida Entonces tú no tienes que ser no Te pasan cocaína y decís no Te pasan una coima decís no Te invitan a la iglesia decís sí Vamos a orar decís sí Me voy a tener que bautizarte en agua Tienes que decir Amén porque es la voluntad de Dios Pero que tienes que decir Que tú no seas no y que tú sí seas sí Por ejemplo Hay gente que está años Y ya te va a bautizar Estoy pensando Sí mi Dios Hello Usted no tiene que pensar Algo que ya es ley Es una ley Es el bautismo Es una ¿Qué es? Es un mandamiento de Dios Y al mandamiento de Dios Es el sí de Dios Y la amen de Dios Donde activa la promesa de Dios Es el corte Con la herencia adámica Donde usted en el bautismo Le dice no a la enfermedad No al pecado No a la maldición No a la herencia adámica Y sí a la resurrección Aleluya Al Señor Por eso dice Romano 6 Mire Pero usted dice no Lo que pasa es que yo Ya me bautizaron de bebé Mira eso Bautizar lo que quiere decir bautismo Que te entierren en el agua Así Te sumerjan en el agua Eso quiere decir bautismo No que te tiren tres gotas Y encima no tenías voluntad Para definirte ni decidirte Porque a vos te hicieron Lo que tus padres creyeron Y hicieron lo que ellos pensaron Que estaba bien Pero eso no es tu bautismo Tu bautismo es una decisión Porque dice al que cree Y sea bautizado Entonces para bautizarse ¿Cuál es el requisito? Decirle que tenés que creer Para bautizarte Ahora ¿Cuántos de ustedes creen? ¿Y cuántos ya se bautizaron? ¿Y los demás? El próximo domingo Aleluya A las nueve de la mañana Venir ya con tu cambio Tu indumentaria Y andate al agua pato No tardes ¿Por qué? Porque estás tardando Y no te podés definir Entonces soy constante De doble ánimo ¿Y qué pasa con nosotros? Mi querido hermano Terrible Ahora ¿Por qué tengo que entender El bautismo? ¿Saben lo que es el bautismo? Es un mandamiento de Dios No es cambiar de religión Es un paso de fe ¿Qué paso de fe? Escucho la palabra Me están desafiando Y yo doy el paso de fe ¿Qué es el paso de fe? Obedecer a los que escuché Me enseñaron la palabra Tengo la responsabilidad Pero como no quiero todavía Dar ese paso Porque tengo doble ánimo No alcancé la madurez No entendí que hay un supremo Llamamiento de Dios A compartir su gloria No podés entrar y vivir En la gloria de Dios Porque la gloria de Dios Es para aquellos Que están dispuestos a morir Para poder vivir Aleluya Y morir a qué A tu yo A tu propia definición A la influencia De todos los que te rodean ¿Por qué? Porque te van a decir Te estás cambiando de religión Al infierno las religiones Solamente Cristo Es el que te puede salvar Ninguna religión salva Digan conmigo La religión No salva Solamente Cristo Ahora Usted tiene eso Pero mi abuelita Mi mamá Le estoy traccionando Hello Y qué Si tu abuelo Era narcotraficante Y tu abuelita Era narcotraficante Y tu tía Y después vos decís Yo tengo que ser Narcotraficante Porque mi abuelita Era narcotraficante No Si estaban en el error El error no hace Que vos tengas Que seguir en el error ¿Por qué? Porque vos estás Confrontado con esto Que se llama La palabra de Dios Aleluya Amén Y la palabra de Dios Es lo que te tiene Que definir a vos No lo que mi abuela O mi abuelo Por más que haya sido Jurisprudencio Pero señores Esta jurisprudencia Solamente se accede Por la fe Y no por la intelectualidad Amén Y para acceder A este Acceder a esta jurisprudencia Tenés que humillarte Y decir No sé Enséñame Señor Y el Espíritu de Dios Te va a revelar Esa es la clave Conocer y entender Se aprende por revelación Es un conocimiento Que no es tu capacidad De tu coeficiente Intelectual Para jactarse Porque la gloria Te la llevas vos Porque yo soy ahora Fulano de tal Miren A Dios le interesa Tres pepinos Y usted es fulano de tal A Dios lo que interesa Es estar dispuesto A humillarte Y decir No sé Para servir algo Entonces Soy como Shakespeare Solo sé que no sé nada Amén Aleluya Bueno Cuatro están contentos El resto va a ser Que también Ahora Que el bautismo Atiendan El bautismo Romano 6 Y esto es para el próximo domingo Esto tiene que reventar Así que el pastor Tito Va a estar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Al agua pato señores Tenemos una máquina Que le va a bautizar A 200 a la vez ¿Cuántos todavía No se bautizaron en agua? A ver No tengan miedo Yo no le voy a mirar Decirle que tal No falte El próximo domingo Trae tu cambio Le voy a hablar A tu líder Y otro que Otro dice No si me voy a pelar Aquí voy a pelar Entonces Romano 6 Dice ¿Qué podiremos? Perseveremos el pecado Para que la gracia abunde Dice En ninguna manera Porque los que hemos muerto Al pecado ¿Cómo viviremos aún? Yo no puedo vivir Porque morí al pecado ¿Y qué es la muerte al pecado? Aquí está ¿O no sabéis Que todos los que hemos sido Bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados En su muerte Quiere decir que La muerte de Cristo Es el fin de la herencia Del primer Adán Entonces cuando me bautizo Cuando me bautizo Yo estoy muriéndome A la herencia De Adán Que falló Y viene con toda la línea Genealógica y genética Contaminada Maldición Enfermedad Pecado Corrupción Y eso Me afecta en mi vida Entonces cuando me bautizo Yo me muero Al primer Adán Y desecho La imagen Del hombre natural Para activar La imagen Del celestial ¿Y dónde están? Primera Corintios Capítulo 15 Y dice en el siguiente Versículo ¿O no sabéis Que todos los que Hemos sido bautizados Hemos sido bautizados En su muerte? Dice Porque somos Sepultados Juntamente con el Para muerte Por el bautismo A fin de que Como Cristo Aleluya Resucitó De los muertos Por la gloria Del Padre Así también Como Él Nosotros ahora Andemos en vida nueva En la resurrección Entonces hay un corte De tu pasado Para activar Todo tu futuro Pero cada paso De fe Vos estás dando Un paso hacia adelante No hacia atrás Entonces tenemos Que definirnos Por eso ustedes Se tienen que bautizar Amén Pero esa es la obediencia Ahora si yo soy Un constante De doble ánimo ¿Qué pasa? Atienda Yo no estoy Activando la voluntad De Dios Solamente la voluntad De Dios Revela a través No de mi abuelo Mi abuela Quien amo Respeto Honro con todo Mi corazón Pero sobre mi abuelo Mi abuela Mi padre Mi madre Está la palabra De Dios Amén Entonces ¿Qué pasa? Mi querido hermano Si soy inconstante Dice Santiago Capítulo 1 Versículo 7 No piense pues Quien tal haga Que recibirá ¿Qué cosa? Cosa alguna Del Señor O sea Tu desobediencia Te desactiva En tu oración No podés recibir Cosa alguna De Dios ¿Por qué? Porque dicen El 8 El hombre de doble ánimo Es inconstante ¿Y el inconstante Que es? Desagrada El corazón De Dios Por eso usted Tiene que ser Una persona Definida Radical En lo que va a ser En función A la palabra de Dios La palabra de Dios Está arriba De lo que te puedan decir Tus amigos Tu tía Tu perro Tu gato Tu pariente Todo A mí me dijeron De todo Pero me definí Y desde el primer día Dije Jesús es todo Y aquí estamos hoy Cambiando y transformando Paraguay Paraguay en los próximos De 10 años Va a ser en la nación Modelo En el mundo entero No va a ser Finlandia Va a ser Paraguay 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 Y saben Cómo le va a llamar El fenómeno Paraguay Aleluya Entonces esto es extraordinario Ahora que pasa con nosotros Porque somos inconstante El problema tiene que ver Con el corazón El corazón es un problema En la vida de muchas personas Por eso dice en Santiago 4.4 Cuando soy inconstante Que pasa Oh almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios El alma empieza a adulterar El alma es el asiento de la voluntad El alma es el asiento de la voluntad Digan conmigo El alma Es el asiento De la voluntad Ahora Que es el alma El alma tiene que estar Siempre definida En el sí de Dios Y en el amén de Dios Y tiene que aprender A definirse en el sí Y decirle no A lo que no es la voluntad de Dios Porque dice Pongo la maldición La bendición Y la maldición Y Dios te dice Escoge la bendición Y rechaza la maldición Y como escojo la bendición Mi acción Sobre la palabra de Dios En mi vida Yo empiezo a obedecer La palabra Aunque en mi cerebro Estoy diciendo No entiendo Hello Vos no tienes que entender Todo Porque vas a ir aprendiendo En los pasos que das En tu vida Hacia camino En tu futuro Dios te va a ir mostrando Cada día Señores Usted no entiende Ni el aire que respira Oxígeno Es altamente explosivo El H2 El hidrógeno Es el agua Es una composición De explosión Usted no entiende El universo En el cual usted mismo Está viviendo Pero usted disfruta De eso Vaya hacia su futuro Por la fe Y Dios le va a ir dando La experiencia De entender Todas las cosas Cuando usted llegue Usted va a decir Oh Dios es fiel Ahora entiendo Amén Por eso El alma adúltera Que es Una persona inconstante Que constantemente No está definida Y hoy día Quiero ir a mis células Otro día No quiero saber nada Un día quiero ir al culto Otro día No quiero No Yo Mi vida está gobernada Por la voluntad de Dios No mi voluntad Por eso Jesús Tuvo que morirse En Getsemaní Y dijo Hágase tu voluntad Y no la mía Padre Amén Jesús mismo dijo Hágase tu voluntad Y no la mía En el nombre de Jesús Miren Una cosa que tiene Que usted entender Ustedes son mi familia Ustedes Nosotros le amamos A ustedes Como si fueran Nuestros hermanos Y son nuestros hermanos Así que Así nosotros Nos tratamos aquí Usted que cree Que yo le voy a tratar A usted diferente Y voy a tratar De cambiar mi voz ahora Porque yo soy Fulano de tarde Hay gente que se levanta A predicar y dice Queridos hermanos Ahora le voy a hablar Y pone una cara espiritual Parece que se está Yendo al baño ¿Verdad? La cara espiritual No Aquí estamos En nuestra casa Esto es tu casa Esta es nuestra casa Donde todos juntos Venimos a comer Juntos lo que el Espíritu Nos está revelando Este va a ser El mejor día De mi vida Porque el favor De Dios Está sobre mí Y sobre María Dijo Favorecida También yo soy Favorecido Porque soy el hijo De Dios Soy su hijo Él es mi padre Jesús es mi hermano Y el Espíritu de Dios Me da la habilidad De Dios Para ir Y conquistar Todo lo que Él tiene para mi vida En el nombre de Jesús El problema Es que estamos Estáticos Estáticos No te quedes Estáticos Todos los días Si estás medio desanimado Ponete las manos En el nombre de Jesús Fuera desánimo De mí Y se tiene que ir Al desánimo ¿Cuántos de ustedes Se auto imponen Las manos? Yo todos los días Me sano Me auto sano Cuando no está funcionando Entonces le agarro La mano a la pastora Y me pongo aquí Vamos a ponernos De acuerdo ¿Y qué hacemos? Oramos uno Por los otros Rápido Y la oración Del justo ¿Qué es? Todo pues Es poderosa Amén Aleluya Entonces Qué extraordinario Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y noche Meditra en el Para que guardes Y ahí está Guardar los mandamientos De Dios Activar la voluntad De Dios Todo el tiempo ¿Y qué? Entonces Harás prosperar Tu camino Y algunas cosas Te van a ir Bien Digan conmigo Todo 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 Me va a ir bien ¿Cuándo te va mal? Cuando no activas La voluntad de Dios Cuando soy inconstante Cuando tu alma Es adúltera ¿Por qué? El alma adúltera Dice Hoy me levanto No sé si quiero beber Hello Y te levantas Y tus pensamientos Tienen que ir a Dios Y decirle Señor Este día Es el mejor día De mi vida Gracias Señor Y ya empezás A hacer ejercicio Lee Ahí ya Un versículo A levantarte Nosotros tenemos Todas las promesas Que Federico Y Clara hicieron Y tenemos lo primero Que levantamos Prendemos la luz Y lo primero Que sacamos Es una de las Bendiciones Y acción de gracia Y ya le pasamos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Y ya ponemos ahí Y hacemos nuestro ejercicio Ya nos levantamos Para estar orando Y estamos en estado De oración Todo el tiempo Agradeciéndose Va al baño Y decirle Gracias Señor Gracias Señor Te amo Aleluya Gloria a Dios Que bueno es Dios Usted cree que yo exagero Así vivo todo el tiempo Tienes que ser loco Loca totalmente El problema es que Te levantas No sabes Si estás en el baño Y de pronto Terminó el reloj Y después Tu esposa te dice ¿Qué estás haciendo? ¡Allá es! No Levantaste ya Cero kilómetros Amén Y después Se levanta el hermano Y hay que hacer Como ese Ford Del 44 No arranca el hermano Y de verdad Entonces Que importante Es Santiago 1.22 Con esto vamos a ir cerrando Santiago 1.22 Dice Pero sed hacedor De la palabra Y no tú solamente oidor Engañándoos A vosotros mismos Y ahí está la clave Al ser un hacedor Yo no soy un alma adúltera ¿Entiendes? Porque estoy haciendo La palabra Estoy accionando La palabra Estoy activando La palabra Y mi corazón Se compromete Con la palabra ¿Entienden? En ese momento Y soy un hacedor De la palabra Por eso es tan importante Ser un hacedor De la palabra Por eso Si la palabra Te dice lo que Tienes que hacer Y lo haces Se activa El cielo Sobre la tierra Es la voluntad De Dios En el cielo Y Dios dice En Efesios 1.3 Que en Cristo Jesús Bendito sea el Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Dije Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Quiere decir Que tu bendición Está ahí arriba Y cuando vos Hacés la palabra Lo que está arriba Viene a la tierra El cielo Viene a la tierra Y se convierte Como los días De los cielos Sobre la tierra Cuando nada Te va a faltar Dice Amén Nada Nada Te falta Y eso ¿Dónde está? En Santiago Capítulo 1 Versículo 3 Mira lo que dice Santiago 1.3 Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Y en el 4 Dice Más tenga la paciencia Pastor Y aquí está Mi marido Por favor Casanos Yo Y se casaron Sembró por el marido Gloria a Dios Decirle que Sembró por tu marido Para que cambie O para que te venga Uno No uno mejor El que tenés Te tiene que mejorar Amén ¿Qué dice Santiago 2.23? Miren Se cumplió la escritura Que dice Abraham creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Dios ¿Cuántos quieren ser Amigo de Dios? Yo quiero ser Amigo de Dios ¿Por qué? Porque le creo A este Dios maravilloso Fue fiel ayer Es fiel hoy Todo lo que se levante Contra tu vida Contra mí Va a caer delante de vos Porque vos estás en Cristo Él te bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales Para que del cielo Venga tu bendición Y no de los hombres Porque Dios te va a bendecir Del cielo en la tierra No de la tierra Para que la gloria No sea de los hombres Si no sea de Dios Amén Porque Abraham dijo Le dijo al rey de Salem Dijo no Yo no quiero de vos tocar Porque va a decir Que vos me enriqueciste a mí Dios te hace rico Dios te va a prosperar Dios te va a levantar Pero del cielo Va a caer tu bendición Así como el maná Cayó del cielo Así como la bendición Empezó a caer Dios va a suplir Con tu necesidad De una manera milagrosa En tu trabajo Donde estás Va a activar La bendición de Dios Y dice en el versículo 22 No ves que la fe Actuó juntamente Con sus obras Y que la fe Se perfeccionó Por las obras Quiere decir que la fe Tiene que tener un proceso Hasta que se perfeccione Para que no te falte Cosa alguna Y dice en el 21 Dice No fue justificado Por las obras Abraham nuestro padre Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar Quiere decir que Dios Le desafió a él Da lo mejor tuyo Porque yo te voy a activar Y te voy a bendecir Hasta la mil generación Parecía ilógico Pero Abraham tenía la fe Que si él le entregara A su hijo Dios le iba a resucitar igual Y que activo La bendición Hasta la mil generación Amén ¿Cuántos quieren bendición Hasta la mil generación? Presenta tu Isaac Y dice en el versículo 20 Finalmente Terminamos con esto Más quiere saber Hombre vano Que la fe sin obra Es una fe muerta El hombre de doble ánimo Nunca activa La palabra Constantemente La palabra Hay que activarla Constantemente Y pararte delante de Dios Como ese joven Le dijo Señor Tú no eres hombre Para mentir Aquí está Tengo esto Te doy Pero Señor Sé que me vas a suplir Para mi universidad Me vas a suplir Para todas mis necesidades Y Señor Yo doy un paso de fe Estoy en una coyuntura Estoy en un momento De De confusión Pero sé que tengo Que tomar mis decisiones Y hubo un líder Que le apoyó Y oró por él Y dijo Sé fiel con Dios Y Dios te va a bendecir Y así fue Así es Y así va a ser Así que ponete de pie Vamos a darle un fuerte Aplauso a Cristo Tu amor Más alto que los cielos Es Bueno es Como sol alabar al rey Pero no solo alabar al rey ¡Gracias!